¡Ahora sigue! Eso es que... ¡Báñalo! 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 Ella eligió el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo del día rival Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad ¿Cuántas de continuar riendo por fuera? Cuando mi pecho rompe como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto a mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Pólvate como yo me he juntado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Porque ya es familia y hoy te pertenece Pero no te pides demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta atraccionado Ella eligió el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto a mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Pólvate como yo me he juntado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Porque ya es familia y hoy te pertenece Pero no te pides demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto a mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela.com Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela.com Aquí la tienes, aquí la tienes